Me gusta la gente gris al pasar cerca, te oí decir, ajá. Me gusta la gente gris como la arena de aquel volcán, ajá, ajá. Me gusta la gente gris como el pasar en una foto de un tren antiguo. Como los peces que flotan muertos allá en el río. Me gusta la gente gris. Me gusta la gente gris. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!